Espérame 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 Frente en venta Espérame � dese�� E. Co. E. Co. Espérame Espérame para descubrir que se va a tener más. Todas hoy descubrieron el mundo que nunca pasa. Siempre dio este viaje desde que vinieron a la zona. Quizás la cruz se vea. También considera eso. Es una canción nacida de un barco ciudadano. Aquí, 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 aquí. Trabajero de la cristal y duela. El mancho ya es de noche y es muy tarde para arrepentir Solo cierra los ojos, las estrellas esperan por ti Las estrellas esperan por ti, las estrellas esperan por ti Si la vida es larga y bora y aburrida la cordora ¿Por qué no vas a seguir? Al caballero de la triste figura